Se habla de paz, se habla de amor De estrechar nuestras manos como signo de unión Y dejar todo atrás, lo que nos hizo sufrir Compartir bellos momentos que nos harán sonreír ¿Por qué será dos días después? Se olvidan las promesas, el vino se vuelve Y por qué será que retorna otra vez El vacío constante, la sin razón de ser ¿Por qué? Si no está Jesús viviendo en tu corazón No hay Navidad en tu interior, no hay duda Viral es la luz ¿Quién puede sanar tus heridas? Abre las puertas, se renovará tu vida Luces de colores adornan cada lugar Se respira esperanza, se renueva el hogar Los mensajes, los abrazo, tiempo de fraternidad Caridad, comprensión, compasión y bondad Y por qué será que unos días después Cada quien por su lado busca su propio interés Y por qué será que hay que esperar El tiempo anhelado para poder amar ¿Por qué? Si no está Jesús viviendo en tu corazón No hay Navidad en tu interior, no hay duda Viral es la luz ¿Quién puede sanar tus heridas? Abre las puertas, se renovará tu vida Si no está Jesús viviendo en tu corazón Si no está Jesús viviendo en tu corazón No hay Navidad en tu interior, no hay duda Viral es la luz Jesús, que puede sanar tus heridas Abre las puertas, se renovará tu vida Jesús, Jesús No hay Navidad si no está Jesús 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 No hay Navidad ¡Gracias! 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 Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Capilla y de piques, de campanas navideñas, en el pese de un avión, desvela, sufre y sueña. Campanita, contempla al niño dormido, mira su frente serena, y una sonrisa ilumina su carita y azucena. Dan, 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 las campanitas sonando están. Dan, 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 las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre, de la iglesia campesina, las campanas se despiertan, a pesar de la anemía. Llegando la noche buena, lanzando alegres al viento, una plegaria amorosa, adorando al rey del cielo. Dan, 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 las campanitas sonando están. Dan, 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 las campanitas sonando están. La Navidad nos ofrece, paz a todos los hermanos. Más esta paz no se obtiene, si enamoran los hermanos. Por eso el mundo repite, queremos buenos cristianos. Queremos buenos cristianos. Que a la matristo presente, generosos y entregados. Dan, 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 las campanitas sonando están. Tan, dan, 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 las campanitas sonando están. La Navidad nos ofrece, paz a todos los hermanos. Más esta paz no se obtiene, sin amor a los hermanos. Por eso el mundo repite, queremos buenos cristianos. Que a la matristo presente, generosos y entregados. Tan, dan, 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 las campanitas sonando están. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el redentón. Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios. Llegan los pastores a entregarle el corazón. Yo también le doy, camino de verdad. Ha nacido el niño que al mundo salvará. Ya los reyes van, los bosques a buscar. Un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar. Suenan en el cielo, cascavelas de cristal. Yo también le doy, mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que al mundo salvará. Ya los reyes van, por los bosques a buscar. Un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar. Suenan en el cielo, cascavelas de cristal.